7.25 de la mañana, este fue nuestro segundo recorrido por el mundo con noticias y hechos importantes. Gracias, Christa. Ahora hablamos de la economía como todos los días. Muy buenos días, Mónica. Cuéntanos. En el resumen internacional, Francia anuncia pérdidas para reforzar el atractivo empresarial de París tras el Brexit. Mientras, el déficit comercial de Estados Unidos aumentó más de lo previsto en mayo. Y la bolsa de Tokio cerró con fuertes bajas de alrededor del 1.85% debido al yen y al Brexit. Recuerde que si quiere economía en su bar, en Guatevisión, está en el lugar correcto. A esta hora de la mañana, estamos listos para ver qué está pasando en las calles de la ciudad. Por eso, Pedro va con la siguiente llamada. Y es que ya se reportan algunos bloqueos. Pedro, cuéntanos de qué se trata. Adelante. Así es, compañeros. Desde el día de ayer se confirmaban ya varios bloqueos en el interior del país y también en la ciudad de Guatemala. Y por eso tenemos la llamada de Dalia Santos, vocera del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Dalia, por favor, si nos puedes informar cómo está la situación en nuestras carreteras. Gracias, Pedro. Muy buenos días. Nuevamente, gusto saludarle a los televidentes de Guatevisión. Hace algunos minutos se descartaban las manifestaciones en las rutas principales, pero ya a esta hora se tiene otro panorama vehicular. Se reporta el primer bloqueo a la altura del kilómetro 120 de la ruta al Atlántico. Incluso han reportado ya largas filas de vehículos, en su mayoría transporte pesado y transporte colectivo, el cual está totalmente detenido, derivado a la presencia de los manifestantes que bloquean totalmente la ruta hacia el norte del país. Y también tenemos información en la ruta hacia dos occidente, en el cruce de las victorias. Como punto de referencia, se ha reportado que ya hay presencia de personas a un costado de la vía pública, pero que aún está totalmente habilitado el paso. Las personas se encuentran exactamente a un costado de la vía, no bloquean, pero ya se tiene ese indicio de que las personas podrían manifestar ya en los próximos minutos. Así que recomendamos a toda la población estar atenta. Ya los bloqueos están reportándose en las rutas principales y no se descarta que puedan continuar reportándose en las rutas, por ejemplo, ruta al oriente y también en los sectores de la ruta al Pacífico. Nosotros, como Departamento de Tránsito de la PNC, continuamos en alerta supervisando los puntos que puedan reportarse bloqueados y dándoles a conocer para poder evitar que transite cerca del área o utilizar alguna vía alterna. Así que más adelante estaré actualizando nuevamente. Estamos monitoreando a nivel nacional y dándoles a conocer a través de Viva la Mañana. Así que les deseamos excelente miércoles. Muchísimas gracias, Dalia. Qué gusto escucharla. Y bueno, gracias también por la información. Así que estar pendientes del reporte de las redes sociales de Dalia Santos y por supuesto también de www.guateedición.com porque si usted tiene algo que hacer en el interior del país, tome en cuenta entonces de que ya se reportan los bloqueos en el kilómetro 120, ruta al Atlántico y cruza las victorias. Ya hay gente entonces que se acumula a las orillas del camino. Siempre entonces, pues información muy importante. Siempre tenga usted mucho cuidado y le estaremos entonces actualizando cualquier información que tengamos al respecto. Seguimos con más. Bueno, muy bien. Ya a esta hora de la mañana tenemos crisis en salud, que es el tema central. Sin duda alguna y que está relacionado además con estos bloqueos que estamos viviendo en nuestro país. Vamos con María René y seguimos abordando este tema. El reporte de esta mañana, María René, con las noticias de este punto. Así es, estamos hablando de la crisis de salud, una crisis que hemos enfrentado en Guatemala ya por varios años. ¿Qué pasa entonces en nuestro país? ¿Estará mejorando esta situación? Ayer, bueno, el vicepresidente, Javed Cabrera, nos decía, o más bien daba a conocer a los medios de comunicación, que el abastecimiento en los hospitales nacionales llegaba a un 80%. ¿Es esto lo que realmente se requiere para mejorar las condiciones de salud para los guatemaltecos? Es lo que nosotros, bueno, nos preguntamos esta mañana. Y también, bueno, hablando precisamente de estos bloqueos, de estas manifestaciones que se están dando por parte de saludristas, a quienes dicen no se les ha cumplido lo prometido. Una crisis sin precedentes en nuestro país. Esta mañana abordamos el tema con Luis Hernández Azmitia. Es parte de la Comisión de Salud del Congreso. Muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días y buenos días a todos los televidentes. Bueno, Luis, hablemos un poquito acerca de esta crisis de salud que vivimos en nuestro país. ¿Cómo podrían calificar ustedes o cómo califica usted la crisis de salud en Guatemala? Bueno, estamos ante la peor crisis de la historia de Guatemala. Lo que requiere son decisiones contundentes, bien fundamentadas, y para poder sacar adelante la crisis. Lo que hemos visto hasta el momento, después de seis meses de gobierno, es de que no han tomado las decisiones correctas y que lamentablemente no contamos con las personas adecuadas para poder sacarnos de la crisis a todos los guatemaltecos. ¿A qué personas se refiere precisamente cuando menciona a las personas adecuadas para sacar adelante, entonces, a los guatemaltecos y el problema de salud? ¿Estamos hablando del ministro? Sí, miren, el ministro, la rectoría del sistema de salud en Guatemala la tiene el ministro de salud. Él a la fecha no ha demostrado acciones para podernos sacar a todos los guatemaltecos de dicha crisis. Cuando evaluamos el abastecimiento, estamos en abastecimiento del 74% a la fecha, pero es importante que la población entienda que si se hace falta un medicamento, eso puede repercutir en la vida de uno en los guatemaltecos. Entonces, debemos de mantener un abastecimiento del 100%. Ahorita estamos atravesando también una crisis financiera, que eso es parte de por qué hacemos los bloqueos, que desde 15 de febrero nosotros como comisión le hicimos las anotaciones al ministerio para que incrementaran el presupuesto y hasta la fecha no lo han hecho. Entonces, tenemos un ministerio que lamentablemente está paralizado por un análisis que siguen haciendo, mientras que guatemaltecos están perdiendo las vías porque no se toman las decisiones adecuadas. ¿Qué podemos ver en los próximos días o cómo piensan entonces desde el Congreso, desde esta comisión, seguir presionando para que las autoridades, bueno, comiencen a cumplir todos esos pactos que se han dado en recientes meses para llegar a abastecer al 100% los hospitales, para precisamente también llenar ese vacío financiero que hay en nuestro sistema y en los hospitales? ¿Qué es lo que hace la Comisión de Salud y cómo se comprometen? Bueno, nosotros desde el principio de esta legislatura hemos hecho un acompañamiento al ejecutivo, haciendo planes de trabajo en conjunto, pero que lamentablemente nosotros como legislativo no podemos actuar. Estos planes de trabajo lamentablemente no se han llevado a cabo por parte del ejecutivo. Nosotros seguimos trabajando por el ministerio de los guatemaltecos y ya tenemos muy bien identificados cuáles son los patos a seguir para podernos sacar de esa crisis. El 28 de junio se firmó un acuerdo con el ministro de Salud y el ministro de Finanzas con acciones puntuales que se deben de hacer para podernos sacar de esa crisis. Dentro de esas está el abastecimiento de medicamentos a nivel de todos los hospitales y todos los puestos de salud. Como punto número uno, dos es poder tener mayores recursos financieros en la cartera, que no hemos visto movimiento por parte del ejecutivo en ese sentido, lo cual requiere una iniciativa de ley para incrementar el presupuesto a la cartera de salud. Y tercero, vamos a seguir fiscalizando. Lo que le tenemos que asegurar a los guatemaltecos es que cuenten con un sistema de salud en donde ellos puedan acudir y así evitar la pérdida de más vías de guatemaltecos. Perfecto. ¿Qué debería decir, cree usted, el informe que van a entregar? Tenemos entendido que ya la otra semana, precisamente a inicios de la otra semana, van a entregar el gobierno los reportes de los avances que se han dado en estos primeros seis meses de la gestión, incluyendo a todos los ministerios. ¿Qué debe incluir el Ministerio de Salud? Lo más importante es que digan la verdad de lo que está pasando. No podemos estar admitiendo a la población sobre una situación que es irreal. Es de conocimiento de los guatemaltecos que hoy tenemos un sistema de salud prácticamente colapsado. No podemos estar diciendo que tenemos un nivel de abastecimiento de un 80%. Cuando los números van más allá de eso, tenemos que asegurarle a la población y decirle cuál es la crisis para que todos los guatemaltecos nos involucremos a poder sacar adelante al país. El sistema de salud lo que requiere es la integración de todos los poderes del Estado para asegurarle a ese guatemalteco lo que es un derecho constitucional, que es el derecho a la salud. Perfecto. Y ya por último, le pregunto, bueno, ayer conocíamos de esta acción que presenta Encuentro por Guatemala, Ninet Montenegro, ante la Corte Suprema de Justicia, amparos en contra precisamente de los ministros de Salud y también el ministro de Finanza. ¿De acuerdo con estos amparos? ¿De acuerdo con llevar a la vía judicial este problema? Mire, lamentablemente hemos, en este gobierno que teníamos la esperanza de que tuviera prácticas de transparencia, ha demostrado totalmente lo contrario. Al día se gastan 1.8 millones de quetzales en compras directas el Ministerio de Salud. Es decir, por hora, ellos están gastando 75 mil quetzales en compras directas. Eso es llevar a prácticas oscuras, están fraccionando y por lo tanto tenemos que evitar eso. Tenemos que asegurarle a los guatemaltecos la transparencia y la calidad del gasto. ¿Qué es la calidad del gasto? Que se compre lo que verdaderamente se necesite para sacar adelante esta crisis. Perfecto. Bueno, Luis, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Luis Hernández Azmitia de la Comisión de Salud del Congreso, hablando precisamente de la crisis en el sistema de salud. Pero mencionábamos entonces este amparo que ha sido colocado ante la Corte Suprema de Justicia por parte de la bancada de encuentro por Guatemala. A la Ninet Montenegro que llega a decir, bueno, realmente creemos que el Ministro de Salud, el Ministro de Finanzas, incluye también al presidente del Ix, no están haciendo lo suficiente para garantizar el suministro de medicamentos para los guatemaltecos. ¿Qué pasa entonces con esto ya agarrando entonces, tomando una vía judicial para quizás solventar una crisis de salud en el país? Esta mañana nosotros queremos profundizar un poquito más en este tema, hablar entonces del impacto que esto puede tener en el sistema de salud y los amparos entonces que fueron colocados por parte de encuentro por Guatemala en la Corte Suprema de Justicia. Y es que dicen que autoridades del Ministerio de Salud, autoridades de finanzas, dicen que precisamente existe mucha rigidez en la ley de contrataciones del Estado para poder adquirir de manera más eficaz, de manera eficiente los medicamentos. Pero hay diputados como Ninet Montenegro que dicen esto es falso y dicen que de hecho hay varios eventos de compras de medicamentos e insumos por los cuales dicen no se lleva a cabo este proceso rígido que fueron entonces comprados de una manera directa, mostrando entonces que podría haber menos rigidez en la manera de adquirir estos medicamentos para los hospitales nacionales y así poder atender a los guatemaltecos. Es parte de lo que estamos discutiendo esta mañana, ya escuchábamos entonces también de Luis Hernández Aznit, la Comisión de Salud del Congreso, y así entonces nosotros seguimos analizando la crisis de salud, calificada por muchos como sin precedentes, una de las más importantes que ha enfrentado el país en reciente historia. Nosotros vamos a seguir analizando el tema y claro pendientes también de estos bloqueos que realizan saludistas a lo largo y ancho de nuestra Guatemala. Más adelante entonces seguiremos con más. Información importante María René, al igual que el mundo de los espectáculos y los deportes. Dos cosas que no pueden faltar en nuestro segmento informativo, Pedro Chandiano y esta actividad. Vamos entonces con más información del deporte nacional y destacamos que el patinaje confirmó a sus dos representantes que participarán en la Copa del Mundo que se realizará en Nanjing, China. Además el zacapaneco Kevin Cordón viajará a España donde sostendrá un campamento de preparación previo a su debut en los Juegos Olímpicos. Vea la nota. La Federación Nacional de Patinaje presentó a sus dos atletas que nos representarán en el Campeonato del Mundo de Velocidad y Pista que se realizará del 10 y 18 de septiembre en Nanjing, China. La múltiple campeona centroamericana Dalia Soberanis y Diego Barrera alcanzaron su boleto en el clasificatorio realizado el mes pasado en la capital Higüehueterango. Soberanis participará en la categoría libre y barrera.